Amigas, amigos, amiguis, amigues, todos, la desbandada de ministros nunca se acaba, la desbandada de ministros nunca se acaba y ya se nos van. Más rápido, patrición. ¿A dónde van que más valgan? Qué barbaridad ya van, ya sus cosas, sus togas ahí, en su caja, en su caja de huevo, ya se van caminando tristemente. Porque los quieren democratizar, no se vale, dejarlos sin prebendas, híjole, qué gacho. Y además de todo, no los dejan legislar. ¡No, no, no! ¿Qué les digo? La ministra Piña ya también se va, qué tristeza. ¿Quién va a encabezar la oposición? No, no se vale. Y luego, bueno, Margarita Reyes Farjate, un acto absolutamente, de veras, de gran empatía, dice que va a donar su pensión, que es la de todos, 206 mil pesos, uy, la gana casi cualquiera, a los pobres que más lo necesiten. Tengo que admitir que su actuación fue perfecta, realmente me engañaron. Ah, bueno, jeje. Y pero me pregunto, ¿dónde está el señor Alcántara Guagancó? Digo, que arrancá, tanto que me ha salido, no sé qué, él se queda, él no se va, se queda a defender al fuerte, contra los malditos, los malditos chairos que están contra ellos, que no los comprenden. Uy, no lo puedo creer. Ay, de veras. No, se vale, lo bueno que él está ahí. Lo malo es que está el bellaco mayor, Fernández Noroña, que les dijo esto, les puso un calambre, un calambrote. Podemos no aceptar sus renuncias. O sea, ¿y si no les aceptan, no les aceptan la renuncia? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué misterio habrá? Se va a poner, se va a poner buena, interesante, divertido. Oigan, reírselo tantito, amigos de la oposición, tantito, tantito. Pero bueno, también nos podemos reír de Marquita y Tito Cortés, el del PAN, que fue a España acusarnos de que hay militarización, de que no hay democracia en México. Ah, no me digan. De veras, ¿y qué va a hacer mi rey? ¿Mandar sus carabelas, unos nuevos corteses a ponernos en orden? Ay, aquí los esperamos. Pero bueno, ahí también hay unos actos también muy divertidos. La señora Denise Dresser, la doctora, hizo este acto misogio. ¡Ah, qué padre! ¿Es neta? ¿Es neta? ¿Es neta? Nos vemos pronto. Déjense ahí.